...llevar a una unidad de justicia y vigilancia a generar una sanción al domicilio donde se está llevando a cabo la reunión social. Por favor, inmediatamente, retírense a sus domicilios, en audio y video, por favor. Está prohibido consumir bebidas alcohólicas. Estamos cumpliendo ordenanza municipal. Señorita, que está con la mascarilla, por favor. El centré, señorita, por favor. Retirarse del lugar. Se le recuerda que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Las personas que se encuentran montando la bicicleta, amarilla y azul, están siendo observados por las cárceles de Ojo y Águila. A todas las personas que se encuentran en el parque, por favor, retirarse. En pocos minutos, ríos, la policía nacional, que editen sanciones. Muchas gracias, ciudadanos.